¿Para cuándo el monopolio? Estoy quedando con la gente pues Central, primario, al primario, pues es chapa y el secundario Toque nomás a los support, ¿se asegura? Y a cualquier cosa que vaya core Un melee, ¿pullecito? Pobrito, nada, muy bien A la mierda lo asaltaron Asalto, fue esa mierda Estoy pensando si debería jugar Daga Porque... ¿Con quién juego, pez? ¿Con el pango? Daga, puta, no tengo con quién jugar Puedo matar a nadie Pero sí tengo que jugar Daga No, 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 no Complicado El pango está palteando, ¿no? 0-2 Daga, no más A su madre No, no era jugar Daga, ya sabía Estamos muy mal Muy, muy mal Ya no hay forma de ganar esto Por si acaso, antes de fidear, el pango se compró y volvió a morir Entonces ya el juego es infrescatable a este punto No estoy tilteado, Alberto Es solo que ya no se puede ganar el juego Para no hacerla más larga, simplemente ya empiezo a fidear Me gustaría intentarlo, pero el pango no quiere jugar Y el Dark Warrior no va a poder defender solo la base No, 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 no Siempre me pasa esto que juego Daga Siempre me pasa esto que juego Daga Pierdo mucho con el Daga Aunque últimamente he estado ganando Pero pierdo mucho Tengo malas rachas con el Daga Porque si la línea del medio se pierde Es un héroe medio muy buffeado enemigo Y es un héroe muy jodido aliado Porque no tiene ni ítems ni niveles Entonces, el Radiance era el juego acá Puta, esos son uno de veinte juegos desde acá Jugar Radiance La cagué yo entonces Sí Yo la cagué porque pude haber hecho más No estoy culpando a nadie O sea, el pango en fin la cagó Pero En esta clase de juegos yo pude haber hecho más O sea, siempre hay algo extra que se puede hacer Bueno, no siempre, ¿no? Depende de la medalla, obviamente El martillo con Maidas no sirve después de ser otra BKB Martillo No es malo Costo es el problema Son mil cuatrocientos de costo Y yo tenía inversión de mil setecientos Estaba por ahí Era martillo Pero prefiero Vanguard Solving Me parece mejor No es malo No, 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 no. Tengo que hacer caso a veces a mi instinto. ¿Qué chucha si la cago? Me hubiera sacado de la duda todo eso. Porque algo me decía, no saques Daga. No vas a tener mucho juego. No vas a tener con quien jugar. Vas a entrar y te vas a morir. El pango no está bien en su línea. Pero no, compré daga Dicho y hecho, pasó lo que pensaba No tenía con quién jugar No tenía juego Y me estanqué en la daga Pude haber sacado Radiance antes Triste juego Triste, triste Estos cofres de mierda, ¿valen algo? Juego muchos Si hubiese jugado full tercera sin Vanguard, ¿sirve? Sí, sí sirve, pero... La naga queda muy fripes Yo jugué Sol Ring Magic por el spam de habilidades Y jugué Vanguard por la estabilidad de la línea Yo tenía mucho más oro que la naga Porque jugué con primera y tercera Más puntos en la primera Sí, estaba bien la Vanguard Esto después la iba a convertir en Octarin Pero puta madre La caí cuando la compré la daga Este ítem de mierda me sepultó Mira P O sea, es un pango que está 0-5 contra un void que está 6-0 Y yo como pendejo me compro daga No iba a haber peleas Así yo inicia el void No iba a morir porque tenía muchos ítems Y ya, simplemente ya no se podía ganar Era una win que estaba buscando al Art Warden Lo mataba, yo no podía hacer nada Muchas cosas Una de 20, una de 30 juegos Quien dice, mucho era para el profesor Piquea nomás uno con dos poderos Uy, trae huevo Tú no puedes venir a escribir así de grueso Haciendo una caca Estoy viendo, me preparé un café y un cigarro remoto Espero streamear por varias horas más Sí, voy a estar streameando por varias horas Aquí todavía no hay lluvia ¿Casinito? No Yo solo juego eso para 0-0 No juego No juego por otro motivo Claro, callarme, pasé de pendejo y perdí mucha plata Eso no va a volver a repetirse ¿Cuándo guía de Bristol Buck? Pero no lo han estado piqueando Hay muchos ítems para contrabastar al Bristol Buck Monopolio con los lobitos Ya quedé con Bang, con Iguo y con Antaurus Me faltan dos punteros más Y estoy pensando quiénes pueden ser Le pregunté al Gloglo Pero el Gloglo no le gusta el Monopolio, dice No sé con quién vamos a jugar El abuelo Pero Benjas no está enfocado en el competitivo ahorita Yo no sé quiénes Quiénes quieran jugar Monopolio Pero faltan dos puntas Según lo que tengo entendido Los de 4D Nadie le interesa jugar Monopolio Así que me gustaría que esté Mr. Choco Por ejemplo Gloglo solo habla con stream del Morado es votado No, me respondió Yo le escribí Le dije ¿Te interesa jugar Monopolio? Y me dijo No me gusta el Monopolio Siempre pierdo Ya pues Y el Buti Puta Bien visto Me ha dejado el Buti Ajá Bien visto Masoku no le gusta el Monopolio También le pregunté Sí, ya quedé con Bang y con Iguo Pero me faltan dos puntas más Estamos viendo quién más podemos meter Maka A Maka en varias ocasiones Lo he invitado a jugar Pero ni siquiera le he preguntado esta vez No creo que quiera la verdad Ninguno de ese grupo de Baka, Buti y Glob Lo creo que quieren jugar Monopolio Ah, ya decía yo ¿Por qué hace esta mierda? Ay, ca... ¿Ah? ¿Dinero gratis, eh? Pasa la plata nomás Logan Nomade envió 50 estrellas Buenas tardes, profe Buenas tardes, Logan Ya, en serio, ¿por qué con la mierda? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.